Música Hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenida a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer por su canal Televida, el canal de la familia y hemos estado dialogando con todos ustedes en los últimos programas sobre la teología helenística y concretamente sobre el Gnosticismo En el último programa estuvimos haciendo una general viendo este movimiento en su contexto general analizándolo como un movimiento social existente en el siglo II que hizo posible el surgimiento de la herejía del Gnosticismo pues hemos establecido con toda claridad que el Gnosticismo fue una herejía que surgió en el ambiente pagano recién convertido del cristianismo como también entre aquellos hebreos que mantenían un vivo interés por las religiones mistéricas y el esoterismo por lo que este surge en el ámbito de la Iglesia cristiana del siglo II Estas personas, sobre todo los paganos, se interesaban por la nueva religión cristiana e hicieron suyo algunos elementos que unieron sincréticamente a ideas provenientes del esoterismo que van a dar lugar al nacimiento del Gnosticismo Por tanto hemos descartado de plano la postura de Putman que sostenía que había un Gnosticismo sistemático, estructurado, paralelo al nacimiento del cristianismo Cosa que es descartada por la mayoría de los pensadores cristianos Por tanto el Gnosticismo no es un concepto unívoco No existe una octodosia gnóstica sino que cada jefe de grupo representaba una escuela aunque hay ideas comunes siendo la principal corriente gnóstica el Valentinianismo Vamos nosotros ahora a analizar con claridad en qué consistió el Gnosticismo en qué consistía el sistema gnóstico San Clemente de Alejandría en su obra Excepta e Ceodotos trata de definir la estatus cuestiones cuál era la situación real que existía sobre el Gnosticismo al momento en que él vivía y se pregunta ¿Quiénes eran? ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas han venido a ser? ¿De dónde vienen? ¿De dónde han nacido? ¿Qué afrontamos? ¿De dónde han sido liberados? ¿Qué cosa es la generación que ellos sostienen? Pues él trata Clemente de Alejandría de establecer para poder dar una orientación adecuada a los fieles de aquella época a los cristianos de Alejandría por tanto trata de determinar qué realmente es el Gnosticismo ¿Qué idea tenían los gnósticos de Dios? Los gnósticos tenían una idea muy elevada de Dios el cual era el ser perfecto el supraexistente el único que vivía en sí mismo en las alturas invisibles e inanimadas esto nos da una idea clara de que ellos poseían una idea de Dios clarísima a Dios nada le podía tocar puesto que Dios vivía en una realidad inaccesible a toda materia un Dios totalmente opuesto a la materia el cual es la fuente de todos los males la materia es la fuente de todos los males de las opresiones de las distracciones de los hombres Dios es el único ser espiritual trascendentalísimo decían ellos y en esta región donde habita Dios el mundo divino ellos lo llaman el pleroma lo que nosotros llamamos cielo realidad divina donde habitan las realidades divinas pues los gnósticos le llaman pleroma surge el cual surge por emanación de Dios mismo en un primer momento en cuanto sustancia la cual es una proyección de la divinidad de sí mismo y en segundo momento como gnosis como conocimiento el cual es una emanación exterior hacia afuera por tanto estamos hablando de dos realidades una hacia el interno del pleroma y otra hacia afuera del pleroma como conocimiento como realidad exterior los eones los eones son ellos hablan de la realidad de 30 eones seres divinos los eones son seres divinos que conforman las entidades o manifestaciones divinas hacia el exterior y generalmente se manifiestan en pareja masculino femenino como la generación sexual esta copia de eones primigenias generan a su vez otros eones que a medida que se alejan del padre pues van disminuyendo se van degenerando van poseyendo menos realidad divina el cual es el el padre es el principio de donde ellos brotan y que tiene la plenitud el padre tiene la plenitud del ser pero los eones se van a ir debilitando en la medida que se alejan del padre en la medida que se alejan de la realidad divina y Dios él tiene otro ser el dimiulgo que es una emanación del padre el dimiulgo es un intermediario es el que interviene en la realidad de este mundo es considerado como un aborto del pleroma porque viene a este mundo el dimiulgo entra en contacto con la materia y al entrar en contacto con la materia de algún modo por tanto es permeado por esta realidad por eso que se habla de un aborto y el cual surge de una pasión que posee el padre dando origen entonces a la materia primordial e inteligible el dimiulgo es divino es un ser divino es como un semidios que crea el mundo visible la materia sensible las razones seminales existentes en él el dimiulgo es como una emanación de lo divino posee una chispa de luz y de espíritu y una parte de ella fue fragmentada difuminada entre algunos hombres por tanto algunos hombres participan de la chispa divina que ha distribuido el dimiulgo en este mundo por eso vamos a ver ahora la antropología de los gnósticos para que podamos entender un poco más esta realidad de la que le estamos hablando en la antropología los gnósticos hablan de seres distintos porque por la generación carnal se tiene una chispa de luz más o menos disminuida por lo que nacen tres clases de seres humanos tres clases de hombres según su participación en la emanación de los divinos según posean la chispa de luz o principio espiritual que ha difuminado el dimiulgo en este mundo y por tanto está el primer hombre el lítico viene de la palabra griega ile que significa materia son los hombres puramente materiales porque no han recibido ninguna insuflación del dimiulgo por tanto no tiene ninguna chispa de luz no son capaces de salvación y esto es grave hermanos y hermanas porque lo que estamos diciendo es que hay hombres mujeres que nacen desde su mismo nacimiento están condenados no pueden ser salvados puesto que no poseen ninguna chispa de luz y luego está el segundo grupo los psíquicos viene de la palabra psique que significa alma absorben una semi insuflación del dimiulgo el hálito de su propia y única sustancia si esto prestan atención a los preceptos del salvador y llevan una vida recta y moral obtendrán una salvación intermedia a su muerte se van a despojar de la materia su alma va a ascender a lo deade al pleroma es decir a los cielos inferiores el odeade son los cielos inferiores del pleroma y por tanto como poseen una salvación intermedia pues van a tener esas poseen una chispa de luz no completa disminuida por eso van a participar de algún modo en una salvación disminuida y luego están los los espirituales los neumáticos que vienen de la palabra neuma neuma significa aire espíritu son los hombres que poseen la chispa divina los gnósticos verdaderos recibirán la salvación completa gracias al salvador con tal de que caigan en cuenta que tienen esa chispa divina y reciban de la gnosis el conocimiento de sí mismo para que los gnósticos puedan alcanzar la salvación deben despertar deben tomar conciencia de que ellos poseen una chispa divina y que ellos pueden alcanzar la trascendencia en la muerte su cuerpo carnal perecerá con la materia su alma ascenderá a los cielos inferiores y su espíritu al pleroma según los gnósticos los hombres no pertenecen al mundo sino que están lanzados en él porque especialmente los gnósticos tienen un neuma divino son alma en exilio que continuamente quieren retornar al pleroma vamos a seguir hablando de estas realidades de todas estas palabras raras que ustedes están oyendo para que podamos entender este mundo de los gnósticos no se vayan de ahí por Televida al canal de la familia continuaremos analizando los gnósticos más adelante hermanos y hermanas estamos con los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal Televida el canal de la familia y estamos dialogando con todos ustedes sobre el gnosticismo en que consiste el sistema gnósticos y hemos estado hablando de su antropología estábamos ahí habíamos quedado en el segmento anterior y hemos dicho que hay tres clases de hombres para ellos en su antropología dividen al hombre en hilítico psíquico y neumático y decíamos que el hilítico no tiene capacidad para ser salvado puesto que es pura materia el psíquico como posee alma puede alcanzar una salvación inferior puede entrar a lo de Hades y el neumático que es el que posee la chispa es el único que puede ser salvado y el salvador debe despertarlo para que se haga consciente de que él posee el espíritu y que por tanto él podrá entrar su espíritu al pleroma en cambio su alma se quedará en el Odoade como los hacen los psíquicos por tanto según los gnósticos el ser humano ha sido arrojado a este mundo vive una vida de exiliado y por tanto porque al tener una concepción tan negativa del ser humano el ser humano por tanto no tiene capacidad por sí mismo de ser salvado las producciones del dimiulgo suponen una revelación una rebelión en el cielo antes de la creación el pecado original para los gnósticos consiste en que el ser humano el hombre el cual se le quita toda responsabilidad toda culpa puesto que el mal no procede de él sino que el mal viene del cielo mismo puesto que el pecado original se produce en el cielo por tanto la salvación depende de Dios no depende del ser humano la salvación es totalmente depende de Dios y por tanto no entran las acciones humanas aquí en este mundo simplemente vale la capacidad de conocimiento que usted posea de las realidades del pleroma la cual han sido depositadas por él en la persona en su espíritu y con la muerte del neuma el hombre vuelve al pleroma el hombre se libera de la materia no por las obras buenas que realice sino solo a través del conocimiento de la gnosis de los misterios celestiales es ahí el gran peligro de esta herejía porque esta herejía inutiliza las obras humanas inutiliza las cosas que el ser humano buena puede hacer porque no le sirven ni le valen para nada lo que único que vale poseer este conocimiento divino del pleroma que el salvador que ha venido a despertarnos que ha venido a hacernos conscientes de que poseemos esta realidad divina y por tanto si yo logro alcanzar esta realidad y hacerme consciente de que yo poseo esta chispa de luz pues ya yo estoy salvado no importa lo que yo haga y no importa como yo me comporte en esta vida yo poseo la plenitud de la chispa divina y voy al cielo con todo y zapato por tanto nosotros somos extranjeros adormecidos ignorantes de la existencia de la patria por lo que necesitamos que alguno de fuera venga a despertarnos del sueño y nos muestra el camino para retornar a lo divino todo esto solo es posible para los neumáticos no para los hilíticos y los psíquicos son neumáticos en potencia que pueden llegar a ser neumáticos en la medida que hagan ascesis en la medida que vayan superando la materia y se vayan transformando haciéndose consciente de que el alma que ellos poseen puede llegar a las realidades inferiores del pleroma por tanto los psíquicos eran los cristianos según para los gnósticos porque pueden llegar a ser despertados y esta es la misión de los neumáticos darle a conocer la gnosis para que ellos despierten para que ellos se hagan consciente de que no pertenecen a este mundo que ellos pertenecen a las realidades del pleroma y en la medida que se hagan consciente de estas realidades se van a ir trascendiendo hasta alcanzar la realidad de Dios veamos ahora mis hermanos y mis hermanas la escatología que el pensamiento escatológico de los gnósticos la palabra escatología viene de escatón la palabra griega escatón que significa el último enlace de la cadena por tanto cuando hablamos de escatología estamos hablando de las cosas finales que van a acontecer en el mundo las cosas finales cuando este mundo desaparezca entonces vendrá el escatón las cosas finales y ellos los gnósticos no se habla de resurrección de cuerpo existe una escatología individual la regeneración un renacimiento a través de ritos mágicos que le transportan a la esfera de lo divino pero existe ellos poseen una escatología cósmica en cuanto que todos los hombres cuando mueran serán liberados de todos los fragmentos de luz encerrados en su cuerpo retornando todos estos fragmentos de luz al pleroma de donde se le reconocerá toda la plenitud por tanto estos hermanos nuestros no creen en la resurrección de los muertos puesto que niegan la materia niegan que la materia tenga ninguna posibilidad ninguna capacidad para ser salvada solo va a ser salvada la chispa de luz que habita en ellos y como ya le decía la ética cual es la concepción ética que tenían los gnósticos la ética trata sobre el comportamiento sobre los valores con que debemos vivir en esta vida y para ello el bien y el mal son solo categorías correspondientes al conocimiento y a la ignorancia todo cuanto concierne a la materia no tiene nada que ver con Dios solo es posible dos soluciones o los hombres se abstienen de toda sexualidad o de todo aquello que desea hay que reprimirse hay que dominar el cuerpo o porque la materia no tiene ninguna influencia sobre la vida espiritual y ella no es una categoría moral para los gnósticos no le daban gran importancia al comportamiento moral para ello no existía para ello lo único válido y bueno es poseer la chispa de luz es poseer el conocimiento divino y sobre la cristología cuál es la concepción de Cristo que ellos poseían Cristo es un ser celeste como ya le expliqué en los anteriores programas que fue la gran confusión de Putman que atribuía este ser celeste lo atribuía como si él existiera antes del cristianismo y no mis hermanos y mis hermanas este mito del ángel de luz del ángel celeste lo crea nace en el mundo del gnosticismo en el siglo segundo el ángel celeste desciende de los cielos en Jesús en el momento del bautismo por tanto es una adopción en el momento del bautismo este ángel de luz asume al hombre humano Jesús y retorna al cielo antes de la pasión de Cristo puesto que como Dios no puede padecer él escapó antes de la crucifixión Cristo es dotado de un cuerpo inmaterial por tanto es una herejía docetista Cristo no posee cuerpo es decir no tiene un cuerpo real es fingido y el salvador no es siempre Jesús en un momento es una voz del cielo en otro momento es la sabiduría femenina y es en cualquier y en cualquier y cualquier realidad que provenga del pleroma con tal de que venga a despertar a los hombres que poseen la chispa de luz en cuanto que vengan a darle el verdadero conocimiento para que ellos puedan retornar al pleroma de donde ellos vienen por esto Juan en su carta va a combatir esta postura diciendo no han conocido a Cristo sino al Cristo que ha venido en la carne Juan destaca con toda claridad en la carta en su carta que a Dios hay que conocerlo en la realidad carnal puesto que el Cristo es el mismo Jesús de Nazaret que caminó que comió que anduvo en medio de nosotros cuál era la concepción que poseían los gnósticos sobre la escritura los gnósticos tienen la revelación dentro de sí por tanto no necesitan de la escritura y esta doctrina es hay una cierta influencia en relación con la escritura usaban la escritura en forma alegórica aceptando solo parte del antiguo testamento y en el nuevo testamento hacen la distinción entre Jesús terrestre y el Cristo resucitado porque los apóstoles le habían revelado los misterios divinos mediante un diálogo secreto y esto a su vez lo transmitieron en los evangelios apócrifos como el evangelio de la verdad el evangelio de Tomás el evangelio de Felipe entre otros mis hermanos y mis hermanas por tanto para ello negaban la realidad de la escritura puesto que ellos poseían el conocimiento divino dentro de sí pero vamos a seguir dialogando y profundizando en todos estos temas sobre los gnósticos en el siguiente programa vuelvan a conectarse a ver mis hermanos y mis hermanas vuelvan a Televida el canal de la familia a vernos en todos estos programas donde estaremos dialogando sobre los gnósticos esperamos contar con todos ustedes y nos veremos la próxima semana que el Señor me la bendiga de la familia de la familia